¡Suscríbete al canal! Que se tomaron las tribunas otra vez, Fernández, Noroña y otros porros tomaron la tribuna y ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible? ¿Saben ustedes qué es lo que incluye la nueva reforma laboral que están mayoriteando el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional? Tres puntos nada más. Tres puntos que me parece que yo creo que hasta ustedes, los que se quejan más de Fernández Noroña o los que lo alaban, pero todo mundo estaríamos después de subirnos a esa pinche cámara baja, a la tribuna de la cámara baja, por estos tres puntos. Uno, la reforma laboral que están impulsando estos desgraciados implica que tú puedes ser un trabajador a prueba hasta seis meses en una empresa sin disfrutar de absolutamente ningún beneficio que te debe de dar el Estado por estar con un patrón registrado en este país. No tienes derecho, obviamente, ni de seguro social, ni de horas extras, no sé si está incluido, pero el caso es que no tienes ninguna de las prestaciones de ley que debe de tener una persona que está laborando seis meses. Y a lo largo de esos seis meses, o al final de esos seis meses, si el patrón dice, ay no, qué hueva, quiero otro nuevo, te corre y no tienes derecho a ninguna, ninguna, ninguna liquidación. Por año, una empresa se puede llevar en tu mismo puesto, perdón, dos, bueno, tres personas también, dos personas pueden hacer el trabajo que hagas en ese año y ninguna va a recibir ninguna prestación o liquidación a la hora de ser despedida. Le da el derecho al patrón de despedir sin ninguna justificación basada en la ley federal del trabajo. Eso por un lado, bueno, imagínense nada más, de por sí es legal ahorita que muchísimas empresas establecidas cambian de razón social cada año, precisamente para evadir ese derecho que tienen los trabajadores de la repartición, bueno, reparto de utilidades. Cada año muchas empresas desaparecen y vuelven a aparecer al día siguiente con otra razón social, con otro nombre, con tal de no pagarle a su gente las prestaciones, pues bien, sus prestaciones de ley. Tal es el caso, como de Televisa Monterrey, hay que decirlo muy claro, que ellos ya lo han hecho varias ocasiones, incluso porque antes facturaban, no recuerdo exactamente ni cómo se llamaba la empresa, hoy día se llama, bueno, de hecho ni siquiera sé si hoy día tiene hace un año que no veo facturas de ellos, Televisa Monterrey se llamaba Televisora de los Mochis o Televisión de los Mochis, Sinaloa, cualquier relación con el cártel de Sinaloa es mera sugerencia. El caso es que, pues, si alguien de Televisa lo hace, lo hacen una cantidad tremenda de estos empresitas que dejó entrar a lo bruto, Natividad González Parás, que a pesar de todo de que dan buenos trabajos, estoy hablando de empresas como, bueno, de los famosos call centers, estas empresas como Hispanic, estas empresas como, ay, se me fue el nombre de la grande. Bueno, el caso es que estos call centers a menudo también hacen uso de este recurso para evadir pagarle a los trabajadores. Y esta nueva reforma laboral, además, en un segundo punto, incluye que ya no existe el salario mínimo, sino crear el salario infinitesimal, que es una emulación del salario gringo. En Estados Unidos se paga por hora, no por día. Sin embargo, por hora en Estados Unidos se pagan por lo menos, de más jodido, de lo más jodido te van a pagar 8 dólares, 7 dólares. Todavía hay trabajos que en algunos estados llegan a pagar 6 dólares y medio por hora. Aquí están proponiendo que el salario infinitesimal nuevo, que además te pueden contratar nada más por 4 horas al día y ya, te paguen 7 pesos. 7 pesos por hora. Una cantidad incluso menor al salario mínimo actual. Quieren bajar el salario mínimo y además hacer que ni siquiera tengas el derecho de ganar 60 pesos al día, que es más o menos el promedio de salario mínimo actual, que de por sí es completamente insuficiente y absurdo. Ah, pero además hay que bajarlo. Eso es lo que quiere la nueva reforma. ¿Ustedes no se subirían, chingada madre, a la maldita tribuna? Y el tercer punto. Antes de que se me olviden. Maldita sea, todo por andar pensando. Ah, en otras cosas. Ah, además de todo, la reforma laboral nueva implica que le quitan el derecho a, bueno, muchos sindicatos a veces se ponen muy necios. Doy el ejemplo del STUNAM. Si un trabajador de la Universidad Nacional Autónoma de México es laboratorista y de repente le pide el director de uno de los campus o de los campi de la universidad, le pide que se ponga a limpiar las hojas afuera del laboratorio, lo puede incluso demandar con ley federal del trabajo laboratorista. ¿Por qué? Porque según el sindicato y según los contratos conjuntos que tiene el STUNAM, debe haber una persona contratada con un sueldo independiente para limpiar la parte de afuera del laboratorio o incluso algunas funciones que están dentro del laboratorio son muy específicos. También para evitar duplicidad de trabajos de funciones, perdón, que no siempre se cumple. Pero se trata, o por lo menos en la ley se estipula que una persona está contratada para ciertas funciones. Entonces, daban el ejemplo hace rato de un camarógrafo. ¿Qué pasa si un camarógrafo, bueno, con la nueva reforma electoral, un camarógrafo que está contratado por sindicato, por el citatiro, estas tonterías, para ser camarógrafo y nada más, todas las funciones de camarógrafo, editar, cargar, dar el mantenimiento a su equipo, todas esas funciones, lo hables o no lo hables, como ustedes juzguen, de un camarógrafo. Ah, no, la nueva reforma laboral está obligado, el mismo camarógrafo, a limpiar su área de trabajo con el mismo sueldo, ¿eh? Y le tiene que dar tiempo. No nada más hacer todo lo que ya estaba haciendo, sino además poder limpiar, bueno, deber limpiar su área de trabajo para ya no contratar gente de limpieza. Y esto empieza precisamente, yo no sabía por qué se había molestado el señor Fernández Loroña, y es porque parece que corrieron precisamente a la gente, a mucha gente de limpieza en la Cámara de Diputados. De ese caso, les soy muy honesto, la verdad, no tengo idea cómo estuvo, pero es equivalente a decir que ya no se contratarían una gran cantidad de personas que de por sí ganan muy poco, pero ganan algo limpiando, ¿por qué? Porque ahora todos los oficinistas van a limpiar sus oficinas por ley. Más trabajo por menos sueldo. Esa es la nueva reforma laboral del Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, y obviamente sus partidos satélites, el Partido Nueva Alianza, el Partido Verde, y todas esas sandeces que nada más sirven para lo mismo. Perdónenme, pero yo también me subiría. Y a todos esos medios pendejos, que son la gran mayoría, que solamente están rasgándose las vestiduras, ¿cómo me cague esa frase? Perdónenme, es muy real. Rasgándose las vestiduras porque se suben a tomar la cámara. ¡No jodan! ¿Qué no ven realmente lo que están tapando? ¿Qué no ven que ustedes mismos se joden? No, 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 es que no tienen madre. Pero bueno, voy a seguir con mi batería. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud. Buenos días. ¡Gracias por ver el video!